hola muy buenas bienvenidos a canal perdido yo soy diego cp y hoy os traigo este megaman legacy collection a esta sección de mira lo que tengo no esta sección como sabéis es pretende enseñar los juegos que voy adquiriendo y un poco enseñaros los primeros minutos o cómo empieza o enseñaros las opciones y modos que tenga cada juego no es un poco un unboxing de forma digital aunque en esta ocasión ya lo he probado no no este juego yo no no lo iba a coger pero finalmente lo he visto a menos de 10 euros en la tienda de rusa de xbox one digital y me ha parecido un precio interesante y la verdad es que incluye los seis primeros juegos los seis que salieron para la NES y creo que está bien tenerlos a mano en la One y por eso lo he cogido en opciones no hay mucha cosa esto está genial reproductor de música con la música de los seis juegos completa toda la banda sonora completa de los seis juegos realmente espectacular porque uno de los puntos fuertes sin duda de de la saga es estas músicas porque eran impresionantes la verdad yo alguna de estas que he tenido puesta en el móvil una buena temporada no aquí tenemos los juegos los seis juegos que como estén portadas que no son las europeas te haría bien que aquí te permitiera ver todas las portadas pero bueno no es el caso una cosa interesante que tiene es que vamos aquí a juego y tenemos el museo en el que vemos diseños de personajes enemigos etcétera archivos de personajes nos muestran incluso con los patrones de colores para cada cosa está esto está muy chulo la verdad arte conceptual bocetos y publicidad de los juegos no y podemos ver la la mítica portada americana de megaman que no sé quién la hizo pero se lució y bueno y así con todos los juegos también tenemos la base de datos con más diseños y el que nos hablan nos narra aquí en español no un poco cada cada personaje algo de cada personaje y como veis nos pone la vida y la potencia de ataque de cada personaje de cada enemigo incluso el arma con el que más daño o más fácil nos va a ser acabar con cada enemigo esto es algo que en su día teníamos que currarnos por nosotros mismos y que ahora está bien que bueno pero ya te lo ponen en esta pequeña base de datos no puedo por los seis juegos tenemos y podemos grabar en cualquier momento una ventaja con respecto a los antiguos que se agradece sobre todo para quien no quiera complicarse demasiado pero bueno habrá que lo critique por supuesto no tiene opción de rebobinar como si zorrer en los clásicos de red replay y en vez de enseñar los juegos os voy a enseñar directamente aquí en desafíos los desafíos son como remezclas de los juegos y retos particulares que te ponen con tiempo con una clasificación online con amigos etc y tenemos por ejemplo tenemos que eliminar un enemigo y tenemos que ir cuanto al principio sólo tenemos estos cinco y si desbloqueamos tres vamos desbloqueando cada vez cada vez más retos distintos no voy a poner el reto del mega man 2 voy a enseñar así porque así os enseño más variedad de fases de músicas de cada juego en vez de poner un juego que sólo pondría lo que sería la primera fase no aquí vemos cómo empieza como veis el juego se ve en una pantalla pequeña en el centro esto es por defecto es así pero se puede cambiar tenemos un borde como también pasaba en red replay con esto aquí como estamos sentada casi nos conviene hacerlo así tenemos este borde con con diseños vamos con dibujos que como digo sólo podemos quitar y podemos poner pantalla original que se está cuadrada en el medio completa que estira hasta arriba nos tira bueno agranda hasta que llegan al tope aprovechando la pantalla en la parte superior e inferior y ancha que ocuparía toda la pantalla que bueno a mí no me gusta mucho por así no se ve muy allá y luego tenemos unos filtros por ejemplo para poner este de tv que como veis tiene scanlines incluso un poco de flickering un poco este tembleque típico de la época la verdad es que bastante mejor los filtros que el que incluye en el red replay que es un poco era un poco un drama la verdad porque no no se veía prácticamente nada otra de las cosas que iréis viendo por ejemplo aquí disparó y disparó tres bolas seguidas cosa que en el original tiene que ir disparando una en una hay un disparo que es como el el disparo rápido o disparo turbo que había algunos mandos de la época que fue el que yo usaba en mi y es que yo tuve una una nes pirata pero bueno un poco ya que lo pasado y tuve el mega man 2 y yo si tenía ese botón pero la nintendo original obviamente no lo tenía entonces es un poco una ventaja veo yo con respecto a los originales porque por ejemplo estos lobos disparar disparo disparo era muy complicado tienes que ir esquivando esta llama y disparando y ahora disparando así de tres en tres a la se hace más llevadero la verdad hay que fallo esta música de esta fase me vuelve loco bueno voy a enseñar el otro filtro que tiene de monitor es parecido pero sin tembleques sólo presentas en las escas en line como veis los remix tanto hay zonas que te ponen contra un enemigo como éstas por ejemplo que prácticamente time attack no entonces es un poco lo que busca el juego es o esta zona por ejemplo que no te entretengas la pase rápido para para abatir el tiempo como sabéis los megaman eran juegos super difíciles creo que este tema de el disparo rápido ayuda a que a la ayuda que hoy por hoy se hagan un poquito más asequibles porque por mucho lo que disparabas antes no mandabas así tres disparos seguidos 3 4 4 4 4 5 5 5 3 5 no dame vida hombre a una cosa guay no me estaba dando cuenta bueno ahí he grabado por cierto podemos elegir disparo poder vamos en cada en este modo de juego no estamos limitados y podemos elegir los disparos especiales es algo que facilita bastante la labor la verdad vamos allá y me han matado otra vez ahora es que no no es que no vamos allá no final no vamos a batir el tiempo es muy bien como después de dispararle a esto evitar que me dé ay por dios joder que manquismo voy a tener que cambiarle el nombre del canal y hacer alguna referencia a mi manquismo porque esto es grave y por supuesto otra seña de identidad de mi canal es que joder es que me dando por culo tengo que desactivarlo nunca me acuerdo mira no no me veo Vamos Desafío superado Bueno Aquí nos dan Una cabeza de megaman Supongo que esto irá por tiempos Cuando si me da ya de bronce Cuanto mejor Hagamos pues las medallas De esas nos darán Podemos ver repetición, creo que incluso se pueden grabar Sale ¿Por qué? Ah si, bueno, le doy aquí a ver repetición En cualquier momento y te las deja grabadas Las puedes ver Es un poco como en el En el remix Que para mi es un referente En estos juegos La verdad es que estaría bien poder ver incluso las repeticiones De Y mira, pues igual hasta si te deja Mira, mira, mira Esto está chulisio Esto a mi me encanta En el remix aprendes muchísimo Mira como vemos la repetición De los demás Entonces Una forma de De saber tú Como demonios Ha hecho eso Aquí vemos como Ya hasta cambia de poder De personaje Antes incluso De De que cargue la fase Esto es lo que tenía que haber hecho Tenía que haber cargado una repetición de estas Deciros que era yo Que estaba jugando Y quedaba como Dios Mira, mira, mira Mira con las hojas del hombre de madera Como Como el lobo No aguanta ni un disparo Que pasada Una carga Aquí coge el deslizador Joder Que manco soy Bueno Lo he dicho Aquí tenemos Los marcadores Los Remezclas que hay Que como veis No son pocas Sigue Sigue para abajo Son muchos retos Que tiene Y que Le ayuda un poco A alargar la vida Que bueno No es que la vida sea corta Porque Completarse un megaman Tiene tela Pero Pero está bien Está bien y se ha añadido Yo desde el net remix Soy un auténtico fan De este tipo de cosas Y cuanto más De construyan los juegos Creo que Más fan Todavía Y en este caso Lo veo Lo veo interesante Así que bueno Esto es un poco Lo que incluye Megaman Legacy Collection No sé si Si os interesa Si Si os ha valido de ayuda Para saber lo que incluye Lo que no incluye el juego Creo que Como ejercicio de nostalgia O para fans Está bastante bien No he visto ralentizaciones Que los originales Las tenían Que bueno No tendría por qué tenerlo Ya en una consola De nueva generación Pero Tenemos casos Juegos del Spectrum En Red Replay Que respetaban eso Incluso Que Esos cambios de velocidad Que se notaban Y Yo creo que está hecho Con bastante Bastante mimo Quizás Podría tener un poco más De De pique En cuanto a desbloqueables Y tal Tiene muchísimo contenido Pero lo veo Un buen producto Para fans Y para gente Que quiere un poco Enfrentarse A uno De quizás De los mayores retos Que puede haber En esto de los videojuegos Sobre todo En dos dimensiones Así que bueno Nos vemos En el siguiente video Suscribiros Si os gusta el canal Darle al like Intentar Echar una manita Que tampoco Viene nunca mal Y nada más Nos vemos en el siguiente video ¿Vale? Venga chavales Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!